La Universidad Ricardo Palma, promotora de cultura, pues invita en esta oportunidad a la reapertura de su galería de artes plásticas con esta exposición original y de mucho valor estético del pintor Harry Chávez, que tiene todo un argumento pictórico que le denomina el mito de la serpiente resplandeciente. Les va a gustar, las puertas de esta galería están abiertas para recibirlos y poder compartir con ustedes este gran disfrute de esta obra artística original. Bienvenidos y gracias por la visita. Buenas tardes, me es grato presentarles la muestra El mito de la serpiente resplandeciente de Harry Chávez, que viene a inaugurar, reinaugurar, se puede decir, la galería de artes visuales de la Universidad Ricardo Palma, todo el tiempo en que ha estado cerrada por motivo de la pandemia. Esta muestra es sorprendente, porque no solamente tiene que ver con la minuciosidad con que el artista ha puesto perla por perla, dando forma a estas serpientes y a estos jaguares, sino también el significado que tiene, ¿no es cierto? La gente se sorprende al ver, y dice, la minuciosidad con que ha puesto cada una de estas bolitas, perlitas, etcétera, pero yo digo, no es tanto ese trabajo que es casi un rito de ir poniendo color sobre la madera, sino lo que significa, ¿no es cierto? Debemos dar más importancia a esta mezcla de leyendas y de arte nativo que son nuevos en el Perú y que por eso son acogidos aquí en la galería de la Universidad Ricardo Palma. Las puertas están abiertas nuevamente para que ustedes puedan visitarla cuando quieran, siempre y cuando respeten los principios médicos, digamos, que hay que tener en estos momentos que son tan difíciles. Bueno, señores, muchas gracias por su presencia y hasta pronto. La exposición El mito de la serpiente resplandeciente de Harry Chávez reúne un grupo de obras que han sido producidas a lo largo de diez años o un poco más y que representan tal vez el punto más maduro y complejo de su producción. Las piezas presentan en su mayoría una serie de personajes que se vinculan por su naturaleza mítica y a la vez animal. Se trata sobre todo de serpientes y jaguares, que son figuras del imaginario mítico y que Harry ha representado fusionándolas. Con un entretejido de serpientes logra crear rostros de fieros jaguares y de ese modo nos habla de tiempos nuevos, de tiempos en que tanto el planeta como las sociedades están sufriendo transformaciones importantes, transformaciones que llenan de poder y de fuerza a una humanidad que está preparada para los cambios y para asumir una forma distinta de llevar su destino. Esta muestra impacta no solo por la temática, sino especialmente por el trabajo minucioso en la técnica de Harry, que es posible que sea el más complejo, el más delicado y el de mayor precisión que se realice en nuestro país. La obra de Harry construida siempre desde una especie de collage común, pegando diferentes elementos, desde stickers, CDs, hasta objetos electrónicos. Esta vez se ha centrado en el uso únicamente de gemas, de mostacillas, de piezas diminutas que parecieran perlas y a través de cientos de miles de piezas ha construido estos seres, estos tótems que conforman esta importante muestra de su carrera. Hola, soy Harry Chávez. Estoy ahorita en la Galería de Artes Visuales del Centro Cultural Coriguasi de la Universidad Ricardo Palma. Hoy día inauguramos la exposición El mito de la serpiente resplandeciente, donde presento ocho obras de gran formato, trabajadas durante los últimos diez años, que representan las divinidades o seres míticos de la cosmovisión andino-amazónica. Hoy día se abre la exposición y esperamos que puedan venir. Está abierta de lunes a domingo, de once de la mañana a ocho de la noche. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!